La Contraloría General de la República se ha vuelto un escenario recurrente para la oposición y esta semana lo será nuevamente a menos de dos semanas de las elecciones municipales. Miembros de Renovación Nacional acudirán al organismo para denunciar un supuesto marcado desequilibrio en favor de alcaldes de la nueva mayoría. El partido analizó las actividades de los intendentes en conjunto con alcaldes y los resultados arrojaron que el 72% de estos eventos se habría realizado con la presencia de alcaldes de la nueva mayoría. La tónica es la permanente utilización de los recursos públicos, de los cargos públicos, de la función pública, del aparataje del gobierno para influir fuertemente en las elecciones de que se trata, en este caso las elecciones municipales. En la nueva mayoría el intervencionismo ya es grosero. Hemos realizado innumerables denuncias respecto de cómo algunos alcaldes utilizan recursos del municipio para beneficiar sus propias campañas políticas. Hoy son ministros, intendentes, gobernadores, jefes de servicios, seremi, que recorren las comunas donde sus alcaldes, los alcaldes de izquierda, van a la reelección. Esto no puede ser. Una de las autoridades que estará presente en la denuncia es el intendente Claudio Rego. Según acusa Renovación Nacional, entre el 30 y el 40% de sus actividades habría sido junto a la candidata a la reelección por la comuna de Santiago, Carolina Toá, y en Providencia junto a José Ferrazuriz. Si alguien tiene alguna duda, que haga los reclamos como corresponde a la Contraloría. En todo caso, desde el punto de vista de mi tiempo laboral, que la gente lo revise. Hemos estado trabajando con todas las comunas de la región metropolitana. Ahora, no hemos abstenido de hacer visitas a terreno durante el tiempo electoral precisamente para evitar denuncias como la que tú señalas. Desde el oficialismo negaron que las actividades de los últimos meses correspondan a un intervencionismo. Yo no veo que haya intervencionismo en eso. La relación, desde el punto de vista de la tarea del gobierno, no significa que el gobierno deje de gobernar durante los periodos preelectorales y creo que no veo en ese sentido ninguna actividad que haga que, porque un intendente va, la gente va a votar por A o por B. El diputado Mónquio, siempre que se acercan a las elecciones, se pueden hacer denuncias de este tipo u otras, busca alguna denuncia. Y él no está en campaña. Yo no sé cuál es la... ¿Quién le lleva a esto? Una acción de renovación nacional que se suma a otro anuncio. El envío de un proyecto de ley que obligue la transparencia total de la agenda de los intendentes a menos de 90 días de cualquier proceso electoral. Isidora Fuentes, CNN Chile.